Me elegiste, me amaste Recuerda ese amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Me elegiste, me amaste Recuerda ese amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Me elegiste, me amaste Con cuerdas y amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Me abrazaste cuanto más tú necesitabas ¿Por qué me amaste tanto si yo no lo merezco? Me abrazaste cuanto más tú necesitabas Me elegiste, me amaste Con cuerdas y amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Me elegiste, me amaste Con cuerdas y amor a ti me ataste Señor aquí estoy Señor aquí estoy Señor aquí estoy Porque me amaste tanto, si yo no lo merezco Te abrazaste es cuanto más lo necesitas Porque me amaste tanto Padre, 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 gracias por tanto amor Porque me amaste tanto, si yo no lo merezco Te abrazaste es cuanto más lo necesitaba Porque me amaste tanto, si yo no lo merezco Te abrazaste, me amaste es cuanto más lo necesitaba Te abrazaste, me amaste tanto, si yo no lo merezco En estos momentos Quizás te debes sentir sucio Habrás pecado y quizás te sientas avergonzado Ciertamente el pecado Nos aleja de la presencia de Dios Pero hay algo que nos acerca a Él Y eso se llama arrepentimiento Si tú te arrepientes de corazón Dice el Señor, el que viene a mí Yo no le echo fuera Yo no le echo fuera Ven a Él Porque Él es Dios Y también Él es Padre Corre a sus brazos Corre a sus brazos Corre a su presencia Porque ahí encontrarás perdón Cántale al Señor Corre a sus brazos Monty Porque por las noches busqué Al que ama mi alma Lo busqué Lo busqué y no lo hallé Y me dije me levantaré Levántate ahora Sí, Señor ¿De qué, Señor? Bastime tu corazón Y ahora estoy Lejos de ti ¿De qué, Señor? Hoy confieso Que el alma me la entregó Bastime tu corazón Y ahora estoy Lejos de ti ¿De qué, Señor? Me encanta seguir Me aleje de ti Pero tú Tú sigues ahí Tú no me he hecho suena El pecado hace que Me aleje de ti Pero tú Tú sigues ahí Tú estás ahí Levanta tus manos y grita Correré a ti Y te pediré Porque sin ti Sin ti Sin ti me muero Porque sin ti Me desespero Yo correré Y te pediré Y te pediré Porque sin ti Sin ti me muero Y te pediré Y te pediré Y te pediré Y te pediré No permitas que el pecado te aleje más de la presencia de Dios Recuerda Recuerda que separado de él Nada podrás hacer Así que ven Ven a la casa de Jehová Y dile, Señor No puedo más vivir sin ti Porque él te espera con sus brazos extendidos Para acariciarte y darte de su amor Y de sus planes perfectos que él tiene para ti, Iglesia Móscrate ante los pies del Maestro Y empiezo a adorarle Acércate al Padre Él no te echará afuera Ahí siente que él te abraza Ahí siente que él te perdona Y te pediré Y te pediré Yo correré a ti Y te pediré Y te pediré Porque sin ti Sin ti me muero Porque sin ti Me desespero Hoy Yo correré a ti Corre a sus brazos Y te pediré Y te pediré Y te pediré para mí, somos el fruto de tu afición en la cruz, Jesús, somos el fruto de tu gran amor en la cruz, moriste por mí, y hoy después de dos mil años, te digo que valió la pena, valió la pena, y yo correré a ti, yo no dependeré más de mis fuerzas, solamente a ti te adoraré, solamente a ti, a ti, a ti yo te buscaré, porque sin ti me muero, porque sin ti me besas, ven, mi amado Jesús, por ti me besas, ven. Música 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 Llena mi corazón, solo dependo de ti. Llena mi vida, llena mi alma, de tu presencia. Llena mi corazón, llena mi vida, llena mi alma, de tu presencia. Llena mi vida, 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 llena mi Este es el tiempo de una generación llena de la presencia del Padre. Hoy me rito, me rito ante ti, papá. Mira mi vida, está rendida. Mira mi alma, tienes en tu presencia. Mira mi corazón. Solo dependo de ti. Llena mi vida, llena mi alma, de tu presencia. Lléname ahora. Queremos ser consumidos por tu corazón. Llena mi vida, llena mi alma, de tu presencia. Llena mi vida, llena mi alma, de tu presencia. Llena mi vida, 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 llena mi vida. Llena mi vida, 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 llena mi vida. Llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida. Llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida, llena mi vida. Y te confieso que tengo sed Que tengo sed de ti, Jesús Gracias por permitirme Perdóname, porque sé que te fallé Porque sé que te ofendí Lastimé tu corazón Perdóname, porque sé que te fallé Porque sé que te ofendí Lastimé tu corazón Perdóname Perdóname, es el grito de mi alma Que pide por libertad Que solo en tu amor Pero allá Oh, 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 oh Reconocer no te quita autoridad Reconocer te da autoridad Cuando tú predicas de autoridad Primero Tienes que aprender a reconocer tus errores Y tus debilidades Dios va a usar tus labios Dios usará tu boca Pero lo importante es que Dios usará tu testimonio Vamos, levántate Perdóname, si caíste Es el tiempo de levantarnos No podemos dejarnos puestos de batalla vacío Es el tiempo de empoderar A una nación Y a una generación de discípulos Perdóname Perdóname Porque sé que te fallé Porque sé que te ofendí Lastimé tu corazón Perdóname Perdóname Es el grito de mi alma Es el grito de mi alma Que pide por libertad Que solo en tu amor Pero allá Oh, oh, oh Perdóname 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 Es el grito de mi alma Es el grito de mi alma Que pide por libertad Que solo en tu amor Pero allá Dios mío bendito Perdóname Perdóname Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Y a la la Perdóname 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 Porque sé que te ofendí Perdóname supports Perdóname 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 Ser me ifornús Perdóname Sí San Major Fe Y usted dice a pesar de que seas un drogadicto, un alcohólico, un borracho, seas un asesino Te veré con los mismos ojos de amor que miro a todo el mundo porque yo te amo porque eres mi hijo Ven a mis brazos Miraste tú, mi maldad y mi pecado, y a pesar de todo Señor, tú muriste por mí Miraste tú, mi maldad y mi pecado Y a pesar de todo Señor, tú muriste por mí Miraste tú, mi maldad y mi pecado Y a pesar de todo Señor, tú muriste por mí Lloraste tú, cuando me vistes caer en el suelo Llorando triste y sin consuelo Ahí me encontraste tú Lloraste tú, cuando me vistes caer en el suelo Llorando triste y sin consuelo Alguien me encontraste tú Llorando triste y sin consuelo Llorando triste y sin consuelo Llorando triste y sin consuelo Con amor eterno te he amado, dice el Señor Por un instante permití que las pruebas te afectaran Para ver si realmente me amas Si estás pasando circunstancias y pruebas Déjame decirte que las pruebas tan solo son plataformas Que nos llevarán a un nuevo nivel de gloria para tu vida Sacúdete del polvo de las críticas y de la murmuración Y tenlo por plaza forma, porque Dios te llevará a un nuevo nivel Él no es malo, Él quiere levantarte y tenerte en su regazo Déjate abrazar por el Padre Lloraste tú, cuando me vistes caer en el suelo Llorando triste y sin consuelo Allí me encontraste tú Lloraste tú, cuando me vistes caer en el suelo Llorando triste y sin consuelo Allí me encontraste tú Para darme vida y salvación Te acercaste tú Y estoy aquí Para darme vida, maestro Y estoy aquí Me presento ante ti Mírame, Señor, que estoy aquí Rimpia mi corazón No, mi Señor Levántate en esta día Viniste a mí Para darme vida Y salvación Yo no te condeno, te dice Señor Levántate Una vez más A través de este cántico Dile Señor No me rendiré Pase lo que pase Pase lo que pase Señor Mi fe irá creciendo Venga lo que venga Padre Tu presencia Será mi alimento En los momentos más difíciles Sé tú mi ayuda, Jesús En los momentos más críticos Sé tú mi respaldo En los momentos de angustia Serás mi ayudador En los momentos de crisis Estarás a mi lado No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu presencia Necesito con urgencia más de ti No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu ayuda y tu presencia ¿Puedes cantarlo el Señor conmigo? No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu ayuda y tu presencia No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu ayuda y tu presencia Necesito tu ayuda y tu presencia Necesito tu ayuda y tu presencia No puedo vivir con tu ausencia No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu ayuda y tu presencia Necesito tu presencia Necesito tu ayuda y tu presencia Necesito tu presencia No me rendiré, pase lo que pase, venga lo que venga No me rendiré, aquí estaré, te adoraré Él está aquí, levanta tu mano, no me rendiré Vamos, vamos, levanta tu voz, pasa lo que pase, venga lo que venga No me rendiré, aquí estaré, te adoraré Vamos, recuerda, la adoración activa las respuestas de Jehová sobre tu vida No me rendiré, pasa lo que pase Venga lo que venga, no me rendiré, aquí estaré, te adoraré De todo y lo fuerte, no me rendiré Pase lo que pase, venga lo que venga, no me rendiré Aquí estaré, te adoraré Mientras tú alabas hay un poder sobrenatural que recibe Ahora levanta tus manos al cielo, dile fuerte No me rendiré, no me rendiré, aquí estaré, te adoraré Pase lo que pase, venga lo que venga, no me rendiré No me rendiré, aquí estaré, te adoraré Dice, no me rendiré Pase lo que pase, venga lo que venga, no me rendiré Aquí estaré, te adoraré Dios está buscando a sedientos de su presencia ahora en esta noche Dios está buscando a sedientos de él Si tú eres un sediento, dile Padre Quiero que levantes tu voz conmigo Dile Señor, mira mi vida Vamos, levanta tu voz, dile, mira mi vida Está rendida Mira mi alma Tienes sed de tu presencia Mira mi corazón Solo dependo de ti Mira mi corazón Solo dependo de ti, dile Mira mi corazón Mira mi vida Está rendida Mira mi alma Tienes sed de tu presencia Dile fuerte Tienes sed de tu presencia Mira mi corazón Mira mi corazón Solo dependo de ti, dile Solo dependo de ti Todos juntos, dile Mira mi vida Está rendida Está rendida Vamos, díselo Mira mi alma Mira mi alma Mira mi alma Mira mi alma Tienes sed de tu presencia Tienes sed de tu presencia Mira mi corazón Mira mi corazón Solo dependo de ti Solo dependo de ti Solo dependo de ti Ahora levanta tu voz al cielo Dile llena Dile llena mi vida Llénalo Llénalo Llena mi vida Llena mi alma De tu presencia Y lléname ahora Tócalo, toca mi corazón Hay cientos personas tocadas ahora por Dios Levanten su mano al cielo, díganlo fuerte, llena Llena mi vida, llena mi alma De tu presencia Llena me apora Toca mi corazón Allá está el fuego Llega mi vida, llena mi alma De tu presencia Llena me apora Llena me apora Que toca mi corazón Yo puedo sentir Llena mi vida, llena mi alma De tu presencia Llena me apora Llena me apora Y llena me apora Toca mi corazón Cuando fueran así Señor, así en esa noche En estos momentos Quizás te debes sentir sucio Habrás pecado Y quizás te sientas avergonzado Ciertamente Ciertamente El pecado Nos aleja De la presencia De Dios Pero hay algo Que nos acerca a Él Y eso se llama Arrepentimiento Si tú te arrepientes Si tú te arrepientes De corazón Dice el Señor El que viene a mí Yo no le echo fuera Yo no le echo fuera Ven a Él Porque Él es Dios Y también Él es Padre Corre a sus brazos Corre a su presencia Porque ahí encontrarás perdón Cántale al Señor Tu Padre Tu Padre Aleluya Mi Padre Porque por las noches busqué Al que ama mi alma Lo busqué Lo busqué Y no lo oye Y me dije Me levantaré ¡Levántate ahora! Sí, Señor. ¿De qué, Señor? Lastimé tu corazón y ahora estoy lejos de ti. ¿De qué, Señor? Hoy confieso que el alma te elegí. Lastimé tu corazón y ahora estoy lejos de ti. Me quedará y me acabas seguir. Me aleje de ti, pero tú tú sigues ahí. Tú no me echas fuera, el pecado hace que me aleje de ti. Pero tú, tú sigues ahí. Tú estás ahí. Levanta tus manos y grita. Yo correré a ti y te pediré a ti. Y te pediré a ti, porque sin ti, sin ti me muero, porque sin ti me desespero. me desespero. No permitas que el pecado te aleje más de la presencia de Dios. Recuerda que separado de Él nada podrás hacer. así que ven ven a la casa de Jehová y dile, Señor, no puedo más vivir sin ti, porque Él te espera con sus brazos extendidos para acariciarte y darte de su amor y de sus planes perfectos que Él tiene para ti, Iglesia. Máscate ante los pies del Maestro y empiezo a adorarle. Acércate al Padre, Él no te echará afuera. Ahí siente que Él te abraza. Ahí siente que Él te perdona. Yo correré a ti y te pediré a ti y te pediré a ti porque sin ti sin ti me muero porque sin ti me desespero y yo correré a ti y te pediré a ti y te pediré a ti porque sin ti sin ti me muero porque sin ti me desespero y tú no puedes cansarte y hoy si te cansar correré a ti correré a sus brazos a sus pies y te pediré a ti porque sin ti sin ti me muero porque sin ti no vale la pena vivir tú eres el fruto tú eres todo para mí y vengo adelante somos el fruto de tu afición en la cruz Jesús adóralo somos el fruto de tu gran amor en la cruz moriste por mí y hoy después de dos mil años te digo que valió la pena valió la pena y yo correré a ti yo no dependeré más de mis fuerzas solamente a ti te adoraré solamente a ti a ti a ti yo te buscaré a ti oh oh para ganas que eres que eres porque sin ti me muero porque sin ti me desespero mi amado Jesús por ti me desespero por ti y usted dice a pesar de que seas un drogadito un alcohólico un borracho serás un asesino te veré con los mismos ojos de amor que miro a todo el mundo porque yo te amo porque eres mi hijo ven a mis brazos miraste tú mi maldad y mi pecado y a pesar de todo Señor y a pesar de todo Señor tú moriste por mí tú moriste por mi miraste tú mi maldad y mi pecado y a pesar de todo Señor tú moriste por mi tú moriste por mi miraste tú mi maldad y mi pecado y a pesar de todo Señor tú moriste por mi lloraste tú cuando me vistes caer en el suelo y me levantarás de ahí llorando triste sin consuelo ahí me encontraste tú lloraste tú cuando me vistes caer en el suelo llorando triste y sin consuelo ahí me encontraste tú con amor eterno te he amado dice Señor por un instante permití que las pruebas te afectaran para ver si realmente me amas si estás pasando circunstancias y pruebas déjame decirte que las pruebas tan solo son plataformas que nos llevarán a un nuevo nivel de gloria para tu vida sacúdete sacúdete del polvo de las críticas y de la murmuración y tenlo por plataforma porque Dios te llevará a un nuevo nivel él no es malo él quiere levantarte y tenerte en su regazo déjate abrazar por el Padre lloraste tú cuando me vistes caer en el suelo llorando triste y sin consuelo allí me encontraste tú lloraste tú cuando me vistes caer en el suelo llorando triste y sin consuelo allí me encontraste tú para darme vida y salvación y te acercaste a ti y estoy aquí para darme vida maestro y estoy aquí me presento ante ti mírame señor que estoy aquí limpia mi corazón no mi señor levántate en esta día viniste a mí para darme vida y salvación yo no te condeno te dice señor levántate una vez más me arreglaste me amaste me arreglaste me amaste Señor aquí estoy, Señor aquí estoy, me elegiste, me amaste, me recuerdas de amor a ti me ataste, Señor aquí estoy. Señor aquí estoy, me elegiste, me amaste, con cuerdas de amor a ti me ataste, Señor aquí estoy, Señor aquí estoy. ¿Por qué me amaste tanto, si yo no lo merezco? ¿Por qué me amaste tanto, si yo no lo merezco? Me abrazaste tanto más, tú necesitabas. Me elegiste, me amaste, con cuerdas de amor a ti me ataste. Señor aquí estoy, Señor aquí estoy. Me elegiste, me amaste, con cuerdas de amor a ti me ataste, Señor aquí estoy. Señor aquí estoy. ¿Por qué me amaste tanto, si yo no lo merezco? Me abrazaste cuanto más, tú necesitabas. ¿Por qué me amaste tanto, si yo no lo merezco? Me abrazaste cuanto más, tú necesitabas. ¿Por qué me amaste tanto? ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me abrazaste cuanto más lo necesitabas ¿Por qué me amaste tanto? Si yo no lo merezco Me abrazaste, me amaste Cuanto más lo necesitabas Necesitabas A través de este cántico dile Señor no me rendiré Pase lo que pase Pase lo que pase Señor y mi fe irá creciendo Venga lo que venga Padre tu presencia será mi alimento En los momentos más difíciles sé tu mi ayuda Jesús En los momentos más críticos sé tu mi respaldo En los momentos de angustia serás mi ayudador En los momentos de crisis estarás a mi lado No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu presencia Necesito con urgencia más de ti No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu ayuda y tu presencia No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu ayuda y tu presencia ¿Puedes cantar con tu ausencia? No puedo vivir con tu ausencia No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu ayuda y tu presencia Padre amado ¿Puedes cantarlo conmigo a los cielos? Díselo fuerte Señor No puedo vivir con tu ausencia No puedo vivir con tu ausencia Necesito tu ayuda y tu presencia Vamos díselo fuerte Señor No puedo vivir con tu ausencia Señor Necesito tu ayuda y tu presencia Padre amado Alguien puede levantar a los cielos y decirle No me rendiré No me rendiré Levanta tus manos al cielo Diré No me rendiré Diré Pase lo que pase Venga lo que venga No me rendiré 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 No me rendiré, pase lo que pase, venga lo que venga, no me rendiré, aquí estaré, te adoraré Él está aquí, levanta tu mano, no me rendiré, vamos, vamos, levanta tu voz Pasa lo que pase, venga lo que venga, no me rendiré, aquí estaré, te adoraré Vamos, recuerda, la adoración activa las respuestas de Jehová sobre tu vida No me rendiré, pase lo que pase, venga lo que venga, no me rendiré, aquí estaré, te adoraré No me rendiré, pase lo que pase, venga lo que venga, no me rendiré, aquí estaré, te adoraré Mientras tú alabas hay un poder sobrenatural que desciende, ahora levanta tus manos al cielo, dile fuerte No me rendiré, pase lo que pase, venga lo que venga, no me rendiré, aquí estaré, te adoraré No me rendiré, pase lo que pase, venga lo que venga, no me rendiré, aquí estaré, te adoraré Dios está buscando sedientos de su presencia ahora en esta noche Dios está buscando sedientos de él Si tú eres un sediento, dile Padre, quiero que levantes tu voz conmigo, dile Señor, mira mi vida Vamos, levanta tu voz, dile, mira mi vida Está rendida Mira mi alma Tienes sed de tu presencia Mira mi corazón Solo dependo de ti Solo dependo de ti Mira mi corazón Solo dependo de ti, dile Dile Señor, así de esta manera Mira mi vida Está rendida Mira mi alma Tienes sed de tu presencia 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 Mira mi corazón Mira mi corazón Mira mi corazón Mira mi corazón Solo dependo de ti, dile Solo dependo de ti, dile Solo dependo de ti, dile Todos juntos dile Mira mi vida, sale en vida Vamos, díselo, mira mi alma Mira mi alma Mírase, dile Tienes en tu presencia Mira mi corazón Solo despendo de ti Solo despendo de ti Ahora levanta tu voz al cielo Dile llena mi vida Llénalo Llena mi vida Llena mi alma De tu presencia Lléname ahora Tócalo Toca mi corazón Hay cien dos personas tocadas Ahora por Dios Levanta su mano al cielo Llénalo fuerte Llena mi vida Llena mi alma Llena mi vida Llena mi vida Llena mi vida Llena mi alma De tu presencia, lléname ahora Que toque mi corazón, yo puedo sentir Llena mi vida, llena mi alma De tu presencia, lléname ahora Que toque mi corazón Cuando pueda decirle al Señor, así en esa noche Y usted dice a pesar de que seas un drogadicto Un alcohólico, un borracho, serás un asesino Te veré con los mismos ojos de amor que miro a todo el mundo Porque yo te amo, porque eres mi hijo Ven a mis brazos Mira, esto es tú, mi maldad y mi pecado Y a pesar de todo, Señor Y a pesar de todo, Señor Tú muriste por mí Y a pesar de todo, Señor Tú muriste por mí Tú muriste por mí Lloraste tú Cuando me vistes caer en el suelo Y te levantarás caído Llorando triste y sin consuelo Allí me encontraste tú Lloraste tú Cuando me vistes caer en el suelo Llorando triste y sin consuelo Allí me encontraste tú Con amor eterno Te he amado, dice el Señor Por un instante Permití que las pruebas te afectaran Para ver si realmente me amas Si estás pasando circunstancias y pruebas Déjame decirte que las pruebas Tan solo son plataformas Que nos llevarán a un nuevo nivel de gloria Para tu vida Sacúdete del polvo de las críticas Y de la murmuración Y te globo por plataforma Porque Dios te llevará a un nuevo nivel Él no es malo Él quiere levantarte y tenerte en su regazo Déjate abrazar por el Padre Lloraste tú Cuando me vistes caer en el suelo Llorando triste y sin consuelo Allí me encontraste tú Lloraste tú Cuando me vistes caer en el suelo Llorando triste y sin consuelo Llorando triste y sin consuelo Allí me encontraste tú Para darme vida y salvación Que te acercaste tú Y estoy aquí Para darme vida, maestro Y estoy aquí Me presento ante ti Mírame, Señor, que estoy aquí Frente a mi corazón No mi Señor No mi Señor Regans Te a mién Levantate en esta día Piñiste a mi Para darme vida Y salvación Yo no te condeno, te dice Señor, levántate una vez más